Estamos intentando cerrar una reunión inminente, estamos cuadrando agendas porque la reunión va a ser al más alto nivel. Hablo del presidente de la Junta, por supuesto. Entonces están ahora mismo cuadrando agendas, pero la reunión va a ser inminente. O sea, es ver la hora, el día y buscar que... Porque como queremos que la reunión sea a nivel decisorio, tanto por parte de la empresa como por supuesto... Pues claro, necesitamos que vengan las personas que pueden tomar decisiones.